Hay youtubers que no te dan bola, no te dijan jugar, no te responden Y capaz que por eso el loco no lo podía creer, pero yo no soy ningún famoso Uy, lo que estoy pegando, amigo Nah, 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 soy el... Nah, me merezco una donación, o si él, si está en el chat Amigo Tres tiros de... Nah, nah, nah Esa va para el chico Para el fanático, va esa Nah, nah, ya está Uy, lo que estoy pegando, amigo Nah, 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 soy el... Nah, me merezco una donación, o si él, si está en el chat Amigo Tres tiros de... No, no, no...